Y bien amigos de Rancho Grupero, seguimos en un día muy especial porque tenemos invitados de lujo y bueno, se los presento o no se los presento, porque con la pura presencia del señor ya dice quién es. Cuéntanos, cómo has estado. Bien, bueno, pues gustoso aquí de estar contigo, Rancho Grupero, un honor. Y acompañando a mis grandes amigos, Agustín y sus capos, que digo, es un honor estar aquí con ellos y aprovecho, no puedo mandar un saludo también a Gustavo Andrade, a mi hermosa Odette que anda por acá. A la vida, a la vida, anda. Y bueno, y contigo Gustavo, estoy aquí a tus hombres. Estoy bien contento porque vinieron a Rancho Grupero. Hay artistas que dicen, no, Rancho Grupero no es para mí. Ah, no es cierto, la verdad que fíjate que este año amanecimos con el pie derecho y tenemos, por allá anda el Chaparro, Chauchenegues, tenemos a ti, vienes de Telemundo, de lugares, ahora sí que desde lejanos, desde más allá, planes, proyectos, ¿qué viene? Pues bueno, ahorita estar precisamente con Agustín y sus capos haciendo cosas, vamos a estar haciendo una película ahorita en Tijuana, ¿no? Con Eduardo Castillo, El Peligro, un elenco grandísimo va Guillermo Quintanilla, Leonardo Daniel, Luis Fernando Peña, Servidor. Viene una película para Los Ángeles, después una con Bandido Films y después empezamos octava temporada, ¿no? El Señor de los Cielos. Señor de los Cielos, oye, que se siente así, que hacerlas de malvado y todo, y en la calle la gente te dirá, oye, ¿no será como malo si se te quedan viendo? ¿Se ha sentido así como que se te quedan viendo? Sí, mira, digo, ya son 30 años de carrera y normalmente siempre es algo de villano, pero en este personaje, digo, muy bendecido y agradecido. Pero está muy fuerte, muy malvado este hombre. Todo, pero fíjate que dentro de la historia Pompeyo es el, al que la gente lo quiere mucho porque como cuida a Tijuana, ¿no? Mi niña, entonces es como que algo que la gente quiere, ¿no? Acepta. Sí, sí, sí. Y digo, y en la calle, pues es padre, es padre, ¿no? Que la gente te grite, Pompeyo, ahí me cuidas a mi vieja, ¿no? Y es padre. Ándale. Sí, porque les voy a explicar, hay niveles de famosidad. Esa palabra no te la, va a ser nueva. Es bueno, yo les... Por ejemplo, yo soy famosillo. Yo puedo ir a toda la tienda, comprarme una sopa, nadie me pela, no me da, pero usted ya es famoso. Si ya pasó lo famosillo, pues es famoso. Andas en la calle, la gente te pide fotos. Ahorita, la descuento, nos ha costado grabar porque es foto, tras foto, tras foto. Y bueno, eso se agradece siempre al público. Y bueno, te tengo aquí. Tenemos, a veces se habla del tema de las narcoseries, narconovelas y todo. Este, ¿qué te gustaría explicar a la gente o darles algún consejo? Que nada más lo tomen como lo que es, una serie, ¿no? Es una serie donde desgraciadamente no se puede ocultar la verdad con un dedo, ¿no? Veanla, entiéndanla, pasen un buen tiempo y los actores somos exponentes, nada más, ¿no? Y fíjate, ¿sabes quién es famoso? Hay un que yo digo que es el único famoso, se llama Dios. Exacto. Nosotros nos debemos a ustedes, al público, que nos hace a favor de vivir dignamente en nuestra carrera. Entonces, yo, pues, bendecido, agradecido y ahorita con la invitación, ¿no? Sí, sí. De Odette, de Agustín y sus capos. Anda, ya están listos para jugar. Ahí están, ¿no? Y bueno, yo estoy orgulloso y bendecido, ¿no? Entonces, usan las órdenes siempre. Ahí está, bueno, pues ya lo escucharon de sus palabras, no se lo tomen tan a pecho. Él no es malo, nada más es un buen actor. Rancho Grupero.